Tengan muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy veo que tenemos dos estudiantes aquí en estos momentos. Delfina, Yvonne y se acaba de conectar Judith. Sean bienvenidas. Muchas gracias por estar pendientes de las reuniones. Bueno, como se ya saben, nosotros ya estamos llegando a la recta final de nuestro curso, ¿verdad? Ya estamos en las últimas, explicando las últimas actividades, bueno, los últimos temas gramaticales que trae la plataforma. Ok. Quisiera dar un anuncio, bueno, un anuncio así en general, del cual pues hay algunos de nuestros compañeros que todavía van un poquito atrasaditos, ¿verdad? Entonces decirles que esta semana que viene es la última. Y pues todavía tienen que hacer el examen de medio curso y el examen final. Yo el día de hoy al finalizar esa reunión voy a asignar exámenes a aquellas personas que ya estén listas para tomarlo. Por el momento he asignado a tres personas, perdón, exámenes de medio curso y examen final a una sola persona porque ya asigné los otros a las demás personas. Pero ya lo han tomado, siete de nuestros compañeros han tomado el examen final. Entonces, y pues el llamado es para que sigan avanzando, ¿verdad? Voy, ya no voy a esperar hasta en la tarde. Voy a, cuando yo revise la plataforma y vea que algún compañero ha llegado o tiene completa la unidad cuatro, pues le voy a asignar el examen y aquellos compañeros que ya tengan las ocho unidades completas, también les voy a activar el examen, el examen final. También aquellos compañeros que aún no han comentado en el fórum, que lo hagan, ¿verdad? Esa es una, es una manera de practicar los temas que nosotros hemos visto. Al momento han comentado, bueno, este es el fórum, no sé si lo pueden ver ahí. Bueno, Diana, Ernesto, Kelly, José, Carol, Jennifer, Beatriz, Felipa, Alison, Beatriz, José, David y Judith. Vamos a ver quiénes más están aquí. Y Judith son los que han comentado. Entonces, pedirle de favor para todos los demás que aún no han comentado, que comiencen, ¿verdad? Ok, después de esta reunión solo nos vendrían faltando dos reuniones. El día de hoy yo voy a explicar el tema número seis y en las otras dos reuniones voy a explicar el tema cuatro y cinco, que sería como un review, ¿ok? ¿Por qué voy a explicar primero el tema número seis? Porque en la unidad pasada vimos los nouns possessive y le sigue los pronouns possessive. Y luego voy a explicar los pronouns object y los pronouns subject, ¿ok? Entonces vamos a ir en ese orden ahí. A algunos de nuestros compañeros que ya terminaron todas las ocho unidades, entonces esto sería como un feedback o una retroalimentación que ellos van a tener. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla un momento en lo que ha listo la presentación. Bueno, la presentación que tenemos en esta parte de acá. Bueno, la presentación del tema. Voy a explicar un poco de lo que es los possessive pronouns y luego voy a ir dándoles algunos ejemplos, perdón. Ok, possessive pronouns. ¿Qué son? What are the possessive pronouns? They are pronouns which show ownership. Son pronombres que muestran que algo pertenece, que al poder o posesión. Possessive adjectives describe the noun. Eso es diferente. El adjetivo posesivo describe el nombre. Pero los pronombres posesivos take the place of the noun. Toma el lugar del nombre. ¿Ok? Los pronombres posesivos toman el lugar del nombre. Possessive pronouns must be accompanied by defining articles. Definite articles. Los pronombres posesivos tienen que ir acompañados por un artículo definido, como el, la, los, las, ¿verdad? Except when the possessive pronouns follow the verb ser o el verbo to be. Excepto cuando el pronombre posesivo sigue el verbo be. Los pronombres posesivos deben estar de acuerdo o estar en conjunto con el número, el género, con el nombre que ellos están reemplazando, ¿verdad? Porque en este caso los pronombres sustituyen al nombre. Pero en este caso van a ser pronombres posesivos. Ok. Tenemos el possessive adjectives versus los pronoms. Los adjectives my, your, their. Los possessive pronouns mine, yours, theirs. Entonces tenemos, vamos a ver el versus de estos dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver unos ejemplos con esos tipos de pronombres. Bueno, espérenme que las pantallas les apareció verde ahí. Ok, hoy sí. Tenemos como un possessive adjectives, my book is on the table. ¿Cuál sería el possessive adjective? My, ok. My está indicando posición de quién, del libro. ¿De quién es el libro? Mío. Entonces, en el possessive pronouns nos quedaría, mine is on the table. El mío está en la mesa. Mine sustituye al nombre, ¿verdad? Book. Mine sustituye al nombre que sería book. En el possessive adjective del segundo ejercicio, your car is green, tu carro es verde. Está indicando, va antes del nombre, ¿verdad? El possessive adjective va antes del nombre que sería car. En nuestro caso, en el possessive pronouns, yours, con s, sustituye al nombre. Car. Yours is green. Cuando sabemos que nos estamos refiriendo a un carro. Yours is green. El tuyo es verde. En el último ejemplo que tenemos, possessive adjective, their house is the third house. Su casa es la tercera casa. Como decimos que el possessive pronoun, que sería theirs, va a sustituir al nombre que sería house, nos quedaría de esta manera. There is in the third house. La de ellas está en la tercera casa. Vamos a ir viendo aquí ejemplos y la presentación. Estos son los possessive adjectives. My, your, his, her, your, our, your, their, and your. My, ¿qué significa mí o mis? Como mis zapatos, my shoes. Mis, vamos a ver, mi libro, my book. Your significa tú o tus. Your book, tu libro. Your ducks, tus perros. His, her, or your significa su o sus. His girlfriend, su novia. Her boyfriend, su novio. Masculino, femenino. His va para masculino y her femenino. Your sería su o sus. Your sister is 23 years old. Tu hermana tiene 23 años. Your parents, tus papás o sus papás. Our significa nuestro o nuestras. Our class is almost finished. Nuestra clase está casi terminada. Ok. Our significa poses. Estos son adjetivos posesivos. Ok. Your que sería vuestros o vuestras. Their and your significa sus. Ok. Como su o sus. Their grandparents are in Spain. Sus abuelos están en España. O your grandparents are in Spain. Sus abuelos están en España. Estos son los adjetivos posesivos. Ahora vamos a ver los posesive pronouns. Los pronombres posesivos. El mine dice que know the gender and the number of the noun you are replaced. Es decir, sabe el género y el número del nombre que se está haciendo reemplazado. Entonces, my quedaría como, si lo traducimos, el mío, la mía. Los míos, las mías. Ok. Mine. El mismo mine. Y tenemos dos ejemplos. Como adjetivo. Los adjetivos posesivos. My book is on the table. Mi libro está en la mesa. Y utilizando el pronombre posesivo, mine. Que no es el pronombre posesivo. Nos indica que el nombre desaparece. El nombre de book desaparece. Y utilizamos el pronombre posesivo. Mine is on the table. El mío está en la mesa. Vamos a ver el pronombre posesivo. Yours. Ok. Know the gender and the number of the noun you are replaced. Sabe el género y el número del nombre que se está haciendo reemplazado. En este caso, vamos a seguir viendo el ejemplo. Bueno, al traducirlo al yours, sería el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas. Ok. En este caso, tenemos un ejemplo de adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Vamos a ver el adjetivo posesivo. Your book is on the table. Tu libro está en la mesa. El adjetivo posesivo, en este caso, déjenme aquí. El adjetivo posesivo, en este caso, es your. Ok. Bueno, se quedó ahí. Ok. El adjetivo posesivo es your. ¿Qué le sigue a un adjetivo posesivo? Le sigue el nombre. Book. Y el resto de la oración, is on the table. Tu libro está en la mesa. Si utilizamos el pronombre, yours, que sería este, del que estamos hablando en estos momentos, el nombre desaparece, ¿verdad? El nombre de book desaparece y utilizamos el pronombre posesivo. Yours is on the table. El tuyo está en la mesa. Ok. Vamos a ver el pronombre posesivo. His, hers, theirs, yours. Ok. This noun, the gender, and the number of the noun you are replacing. El suyo, la suya, los suyos, las suyas. Ok. His es para masculino. Her, femenino. Theirs, plural. And yours, plurales también, las suyas. Ok. El theirs va en forma de plural. Ok. Tenemos los ejemplos de adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Con el mismo. Your book is on the table. Estamos utilizando el adjetivo posesivo, your, y estamos utilizando el nombre book. Si queremos hacerlo con los pronombres, vamos a desaparecer el nombre book y utilizamos el adjetivo posesivo, yours. Ok. Yours is on the table. El suyo está en la mesa. Ok. Yours. El suyo. La suya. Ok. Ok. Y aquí tenemos otro ejemplo con his, her, theirs, and yours. Tenemos el primer ejemplo con adjetivos posesivos. His book is on the table. Su libro es en la mesa. Si queremos quitar, si queremos hacerlo como un nombre posesivo, un pronombre, sorry, posesivo. Bueno, déjenme poner acá. Ok. Si queremos hacerlo como un pronombre posesivo, vamos a... Ok. Se pone verde la pantalla. Bueno, vamos a eliminar el nombre book y utilizaríamos el pronombre posesivo, his. Ok. His, quitamos el book, is on the table. Nos quedaría la misma oración, solo que sin el book. El suyo está en la mesa. Ok. Tenemos el adjetivo posesivo, her. Ok. Que significa posesión para ella. Para, eh, para alguien femenino, ¿verdad? Her book is on the table. Pero si queremos utilizar el pronombre posesivo, ya no le vamos a poner solo her, sino que lleva ese al final, así como lo estamos viendo en la pantalla. Hers is on the table. Y si ustedes fijan, ya en los pronombres posesivos, en las oraciones con pronombres posesivos, ya no estamos utilizando el nombre book, sino que lo quitamos y solamente utilizamos el pronombre posesivo y el resto de la oración. Ok. And the last one, el último. Their book is on the table. Su libro está en la mesa. Their. Si queremos utilizar el pronombre posesivo, vamos a eliminar el nombre book y vamos a agregarle ese a their. Y vamos a poner el resto de la oración. Is on the table. Their is on the table. El suyo está en la mesa. Ok. Vamos a seguir aquí. El posesivo pronoms ours. Know the gender and the number of the noun you are replacing. Ok. ¿Qué significa esta palabra? O-U-R-S. Ours. El nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras. Eso es lo que significa. Nuestro. Ok. Nuestro. Y tenemos una oración con adjetivos posesivos y una con pronombres posesivos. Vamos a ver primero la de adjetivos posesivos que dice Our book is on the table. Nuestro libro está en la mesa. Si lo queremos hacer de forma de un pronombre posesivo, eliminamos el nombre book y le agregamos S al adjetivo posesivo. Al our, le agregamos S para convertirlo en un pronombre posesivo. ¿Verdad? Our is on the table. El nuestro está en la mesa. And we have here the, another one, yours. ¿Qué significa el vuestro, la nuestra, los vuestros, las vuestras? Ok. Tenemos el adjetivo posesivo. Your book is on the table. Your book is on the table. Vuestro libro está en la mesa. Y tenemos el pronombre posesivo. Yours is on the table. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer los pronombres posesivos, únicamente tenemos que quitar el nombre, agregarle S al adjetivo posesivo y se convierte en un pronombre posesivo. Y seguimos agregándole la oración. Yours is on the table. El nuestro o el vuestro está en la mesa. Ok. Cuando el pronombre posesivo sigue alguna forma del verbo ser o estar o el verbo vi, no usamos artículos definidos. Por ejemplo. Por ejemplo, son mías. They are mine. Son mías. They are mine. Shirt. O sea, las camisas. Ok. El carro es tuyo. The car is yours. Ok. El carro es tuyo. The car is yours. Estamos utilizando el final. Los pronombres posesivos siempre se utilizan al final de la oración. Ok. El carro es tuyo. The car is yours. Es suyo. It's his. O it's hers. O it's yours. Es suyo. Ok. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Tenemos acá... Eh... Bueno. Voy a compartirles la otra presentación. Porque esos ejemplos no los vamos a hacer. Vamos a hacer los de las otras presentaciones. Eh... Ok. Ok. Déjenme les comparto rapidito. Acá. Ok. Vamos a ver otra vez los... Bueno, vamos... Estamos viendo lo de los possessive pronouns, ¿verdad? Los pronombres posesivos. Show ownership or possession. Muestra posesión de algo. Y vamos a ver un pequeño feedback. De possessive pronouns, my, your, hair, his, its, our, and... They are followed by nouns. They are called possessive adjectives. Esos son... Eh... Pronombres posesivos. Pero cuando van seguidos de un nombre, se le llaman... Eh... Possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Tenemos el mine, pero como va seguido de un nombre, entonces este mine juega el papel de un adjetivo posesivo. Y sería el ejemplo. That is my book. Ese es mi libro. The possessive pronouns such as mine, yours, hers, his, its, ours, and theirs are not followed by nouns. They come at the end of the sentence. Ok. Los pronombres posesivos como mine, yours, hers, his, its, ours, and theirs no son seguidos por ningún nombre. Ellos siempre van al final de la oración. Tenemos el mine. That book is mine. Ese libro es mío. Ok. Muestra posesión. Ok. Some possessive pronouns such as my, your, his, her, its, our, and their are called possessive adjectives. Is there followed by nouns. Ya dijimos eso, ¿verdad? Que el mine, your, his, her, its, our, and their son llamados adjetivos posesivos porque van seguidos de un nombre. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos. Los que van seguidos, los que no van seguidos de un nombre y los que se convierten en adjetivos posesivos. El primero. The book is mine. Mine juega el papel de pronombre posesivo. Ok. Porque no va seguido por ningún nombre. Y mine, sorry, mine juega el papel de un adjetivo posesivo porque le sigue el nombre book. Entonces, todo depende de dónde se localice cada palabra, cada adjetivo, cada pronombre o cada adjetivo. Ok. Vamos a ver. Decimos que that green bag belongs to me. Ok. ¿Cómo nos quedaría la oración? La primera nos quedaría, It is mine back or it is my back. De acuerdo a lo que hemos, hemos estado hablando. Si alguien puede, Mine. Very good. Entonces, esa palabra mine juega el papel como un pronombre posesivo o un adjetivo posesivo. Un adjetivo posesivo. Muy bien. ¿Y cómo nos quedaría la siguiente? It is mine or mine? Mine. Very good. Y ese quedaría como? Pronombre posesivo. Very good. Un pronombre posesivo. Vamos a ver el siguiente ejemplo que viene. Dice, That car over there belongs to Mr. King. Estamos hablando de una persona masculina, ¿verdad? Mr. King. ¿Cómo quedaría la primera oración? Bueno, sabemos que para hablar de un femenino el posesivo sería... Sorry. Wait. Bueno, aquí nos están diciendo, vamos a ver. Nos mandaron un chat acá. It is his car. Muy bien. Nos quedaría el primero. It is his car. Quedaría como qué? Como un adjetivo posesivo, ¿verdad? Y la segunda oración, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver si alguien nos ayuda ahí. It is his. Muy bien. Nos quedaría como un pronombre posesivo. Porque ya no lo sigue un nombre, ¿verdad? Bueno. Vamos a ir avanzando ahí. Si me van ayudando ahí con los... Pueden abrir micrófono o pueden escribirlo en el chat. Yo lo voy a leer. Dice, This is the painting of Van Gogh. Es un pintor, ¿verdad? Van Gogh. This is the painting of Van Gogh. ¿Cómo nos quedaría la primera? Esa D que está ahí es... Tendría que ser una S. ¿Ok? Es una spelling. Ok, ¿cómo nos quedaría la primera? Vamos a ver si alguien se anima ahí a abrir el micrófono o a escribir. Vamos a ver si alguien nos colabora. This is the painting of Van Gogh. ¿Cómo nos quedaría? He's. He's. Very good. In the second one, ¿la segunda? He's. He's. Ok. Very good. Entonces, ¿está claro cuándo es que se convierte en un adjetivo posesivo y cuándo se convierte en un pronombre posesivo? Sí. Ok. Vamos a ir viendo otros ejemplos por acá. Dice. This is the ring that A-Test is looking for. ¿Cómo nos quedaría? Este es el anillo que A-Test está viendo o estaba buscando. ¿Cómo nos quedaría? ¿Pueden escribirla en el chat? Yo. ¿Cómo nos quedaría? ¿Pueden escribirla en el chat? No hay problema. No hay problema. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, vamos a seguir avanzando. No nos quieren colaborar ahí con los ejercicios. Ya nos faltaba solamente dos, perdón. Voy a compartirles. Permítanme ahí. Ok. Voy a compartirles otros ejercicios, cómo quedarían ya estructurados, ¿verdad? Para que estos son de los possessive pronouns, I'm sorry, possessive adjectives and personal pronouns. Pronombres personales. Ok, los tenemos de esta manera, los personal pronouns, pronombres personales I, you, he, she, it. Ok. Tenemos, I have to go, I have to get a ball. Y tenemos, it's my ball. Vemos que estamos utilizando el adjetivo posesivo para hablar que nos pertenece una pelota, ¿verdad? Tenemos, you have got a ball, it's your ball. El you lo utilizamos para darlo referencia después del adjetivo posesivo you're, tenemos el ball. Es por eso que se convierte en un adjetivo posesivo. Si el you're fuera al final, que no le sigue ningún nombre, le agregaríamos la S, ¿verdad? Y se convierte en un pronombre posesivo. Y tenemos otros ejemplos. He has got a ball. It's his ball. Es su pelota. Y nos estamos refiriendo a un masculino. She has got a ball. It's her ball. Es su pelota. Y nos estamos refiriendo a un femenino. Hair ball. Tenemos, it's has got a ball. It's his ball. Es su pelota. Nos estamos refiriendo a un sonido. Lo siento por ese ruido, pero me están pasando muchos carros, bro. Es su pelota. Nos estamos refiriendo a que esa pelota le pertenece a ese cachorrito. We have got a ball. It's our ball. Es nuestra pelota. El or, el our, lo estamos ocupando para hacer referencia a que a nosotros nos pertenece esa pelota, ¿verdad? Estos son adjetivos posesivos. Todos ustedes tienen una pelota. Todos ustedes tienen una pelota. That's your ball. Es su pelota. Es su pelota. Your igual juega el papel de adjetivo posesivo porque le sigue un nombre. Y tenemos, they have got a ball. Ellos tienen una pelota. It's their ball. Es su pelota. Es la pelota de ellos. Their ball. Su pelota. Ok, y eso sería la explicación que les daría con las presentaciones. Ahora veríamos qué es lo que viene en el tema, que es el número 6, ¿verdad? Me explicaría ese tema primero. Bueno, está cargando ahí. Bueno, ustedes saben que en la plataforma, eso ya lo saben, algunos ya lo terminaron, pero de igual manera viene el Explorer, el Practical Test, Listen to the Example of the Grammar Point. Esta vez nos va a tocar escuchar. Ok, darle siempre clic al audio y dice, Is it your turn? No, it's his. No, es el de él. It's not my turn. It's hers. No es mi turno, es el de ella. Entonces, si ustedes están viendo, están utilizando adjetivos posesivos y pronombres posesivos. El adjetivo posesivo, my, your, y el pronombre posesivo, his and hers. Ok. Vamos a ver cómo viene en la práctica, que es el step número 2. Review the Grammar Point and do the tasks that follow. If you need help, use the Student Tool. El Student Tool, siempre lo van a tener ahí. Ok. ¿A dónde está el Student Tool? Está en esa parte. Y aquí, los pronoms posesive, it is a use to show belonging without using name of the owner. Los ocupamos para mostrar que nos pertenece a algo sin necesidad de usar el nombre de la persona o el nombre del dueño de eso que estamos mencionando. Y aquí tenemos los adjetivos, are followed, are always followed by the noun it described. Siempre son seguidos por el nombre que se describe. Tenemos los adjetivos, serían my, your, his, her, its, our, their. Y tenemos los nouns, o pronouns, en este caso, are used without the noun it described. Son utilizados sin necesidad de el nombre que se describe. Ok. Tenemos my, yours, his, hers, ours, theirs. Ok. Y tenemos unos ejemplos ahí. ¿Cuáles serían los ejemplos? Y si your turn es tu turno, en la primera, nosotros estamos utilizando adjetivos posesivos, ¿verdad? Estamos utilizando adjetivos posesivos. Bueno, me permiten un momento ahí, por favor. Bueno, perdón ahí, pero se me estaban aquí descontrolando unas cosas. Bueno, en el primer ejemplo, dice your turn, el your, está haciendo la función de un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque sigue por un, por el noun turn, ¿ok? Turno. En el segundo, no, it is his, está el his, está haciendo el papel de un nombre posesivo, o un pronoun posesivo. ¿Por qué? Porque no va seguido, o no tiene un nombre en el cual se está describiendo. En el último, it's not my turn, sigue igual el mine, el sorry my, como un pronombre, un adjetivo posesivo, perdón. Bueno, creo que nos habían enviado un chat aquí. Voy a revisar por qué. Bueno, sea bienvenido, Antonio. Sí, lo que le faltó de ver de la reunión lo puede ver en la grabación, ya vamos casi, un poquito avanzadito, ¿verdad? Discutiendo aquí. Bueno, pero sea bienvenido. Ok, y en la segunda parte, it's hers, el hers, forma o toma el papel de un pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque va al final y no estamos hablando de un nombre, ¿ok? No está describiendo ningún nombre. Entonces, toda esa explicación la van a tener en esa parte de acá para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Y para aquellos que ya lo hicieron, va a ser un feedback, ¿ok? Una retroalimentación para que ustedes, pues, salvense de alguna confusión ahí y se les pueda dar ahí el... Pues, un poquito más del tema, ¿verdad? Ok. Tenemos en la primera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la palabra que falta. Pero como estamos hablando del possessive pronouns, vamos a ver qué palabra falta. Ok. Dice, look. Betsy and Mario are walking new dog. ¿Cuál sería? Theirs, their or them. Vamos a ver si me ayudan ahí. Si alguien puede abrir el micrófono o me lo puede mandar al chat. Creo que ahí estaría jugando el papel de un adjetivo posesivo. Their. Their new dog. Vamos a ver. Bueno, lo arrastramos y vamos a chequear. Y muy bien. Entonces, nosotros vemos que este pronombre, perdón, que esto está utilizando o está haciendo... Eh, 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 jugando el papel de un adjetivo, ¿verdad? Que va antes de un nombre. Entonces, pasamos al siguiente. Siempre hay que tener un poquito de paciencia. Voy a cerrar estas páginas que están aquí. Me dan un tantito ahí de esperita. Voy a cerrar estas páginas, estas pestañas que tengo, para que la plataforma funcione de una manera más rápida. Entonces, cuando ustedes la plataforma cuesta que les cargue, por favor, hay que cerrar las ventanas emergentes que tengamos, porque si no, por eso se vuelve un poco lenta. Ok. Tenemos la segunda. The watch isn't working. Y tenemos, falta una palabra ahí. Battery is old. La batería es vieja. ¿Cuál sería ahí? It. It is or it's. Estamos hablando de los posesivos. La primera. The second. The third. It. ¿Esa primera? Sí. Ok, vamos a ver si es esa primera. Vamos a chequear. No es esa. Estamos hablando de los posesivos. Si utilizamos it, esto sería... Esta está en forma contratada. Iris. Es. Esto significaría es. Es sería esto. Esta. La tercera. No. It's. Está segura. Bueno, vamos a chequear. Vamos a chequear. Vamos a volver a revisar. Si vemos, aquí tenemos un nombre, ¿verdad? Que sería batería. Battery. Entonces, ¿qué adjetivo posesivo podría ir? Porque estamos hablando de un objeto. Tenemos my, your, his, her, its, our, and their. Entonces, la palabra correcta que sería ahí sería it, ¿verdad? Es por eso que ustedes ahí tienen el explanation o el student tool para que ustedes puedan ir corroborando. Bueno, vamos a chequear y voy a seguir. The watch isn't working. Its battery is old. Su batería está vieja. ¿Ok? Estamos hablando de sesión. It's. ¿A qué se refiere it? Al watch, ¿verdad? De su batería está vieja. Ok, la tercera. Dice, let's eat. Y tenemos dinner is getting old. Sería our, their, or its. Alguien está hablando, dice. Vamos a comer. Nuestra comida se está enfriando. ¿Con qué palabra nos quedaría mejor esa oración? Old. Muy bien. Let's eat. Our dinner is getting old. Ok. Lo chequeamos ahí y se ve que, pues, está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el próximo ejercicio. Dice, Our clothing is cheap. Our clothing is cheap. Nuestra ropa es barata. Tenemos them, theirs, o their, clothing is expensive. Estamos hablando de posesivos. ¿Cuál iría? Vamos a ver si alguien nos ayuda ahí. Bueno, podemos volver a abrir el Explanation para que ustedes vean. ¿Cómo pasa? ¿Eso? Dice. ¿Eso? ¿Eso? Sí. ¿Vamos a ver? Muy bien, our clothing is cheap, their clothing is expensive, muy bien. Ok, tenemos el número 3, my dress is pink y tenemos al final is blue, tenemos hers, her or she. Vamos a ver, nos mandaron un chat aquí, hers, bueno, vamos a ver, hers is blue, vamos a ver, muy bien. Mi vestido es rosado, el de ella es azul. Ok, vamos a esperar a que nos cargue ahí. Ok, dice, take off y tenemos sweater. It is hot in here. Y tenemos yours, your or you. ¿Cuál iría? Según las reglas, si es adjetivo o un nombre positivo. Your. Your, ok, muy bien. Take off your sweater, it is hot in here. Quítate tu sweater, está muy caliente aquí. Tenemos the other one. This is my new dog. Dice, oh, what is, tenemos it, it is, contractado, or its name. Y, según las reglas que hemos visto. Y, la primera. Ok, aquí nos está diciendo, vamos a ver, dice Delfina, que es its, que es esta. Oh, dice, what is its name. Vamos a ver. Very good. Porque estamos hablando de los posesivos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir acá. Vamos a seguir, dice, there is a car in the garage. Hay un carro en el garaje. Oh, it's my, mine or me. Vamos a ver, dice Yvonne, que es mine. Good. Esto fue el papel de un pronombre posesivo, ¿verdad? Porque va a the end, va al final. Uy, no le di, bueno, ese era, no le di chequear ahí, pero sí, ese era. Ok. Ok, tenemos el siguiente, dice, where is the manager? He is in his, her, its office. El manager es un masculino. Porque dice, he is, él está en his, her, its office. Vamos a ver. Dice Yvonne, his. Vamos a chequear acá. Very good. Y vamos a ver el último, que sería, there is my car. Where is you, your, or yours. Dice Yvonne, yours. Vamos a ver. Where is yours. Estamos hablando de posesivo, ¿verdad? Este, este, en esta oración, la palabra yours juega el papel de un pronombre posesivo. Porque ya no va seguido por ningún nombre. Es el que está al final de la oración. Ok. Y luego vendría el test, ¿verdad? En el test, si ya no les va a aparecer. Ese no lo vamos a resolver, ¿verdad? Porque todavía hay varios que no han pasado por esta lección. Entonces, ya les dimos una ayudadita resolviéndolo del practice. Ok. Siempre vamos a tener el audio y el pequeño transcript del audio para que, es donde están marcados, o estén en highlight, subrayado ahí de azul, los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos que se han usado. Bueno, entonces, en los ejercicios, o en las preguntas que vienen para resolver, solo son cinco. From one to five. Y tenemos, where are you staying in New York? ¿Dónde te estás quedando en Nueva York? Entonces, nosotros tenemos que, que seleccionar, en este caso, ya sea el pronombre o el adjetivo posesivo que iría en esa parte, ¿verdad? Esa parte no la vamos a desarrollar, porque es el test. Es solo de seleccionar el correcto. Vamos a ver la segunda, sería de lo mismo. De seleccionar, es como en la práctica que hemos venido, que hicimos en la, en el step número dos. Bueno, déjenme que cargue ahí un poquito. Bueno, se está tardando un poquito en cargar la plataforma, a veces es el internet, a veces después la plataforma en sí que, que cuesta que cargue. Bueno, y aquí igual nos da adjetivos posesivos o pronombres, my, I, and, my, I, and mine. Entonces, ustedes tienen que seleccionar el, el correcto, ¿verdad? Tenemos, they, their, theirs, y tenemos el resto de la oración. Les sugiero que primero lean el resto de la oración y luego lean las palabras que le brinda para, para completarla. Tenemos, our car is new, is all, dice. Tenemos, their, them, theirs. Ustedes van a seleccionar la palabra correcta y tenemos la última. Hey, there is Jim, he is driving. Tenemos, here, him, the, his, new car. Y cuando termine, pues, recuerden siempre darle submit, submit, y le va a aparecer ahí. Ok, pueden ver en el review, eh, cuáles fueron las palabras correctas. Uy, ahí se las estoy mostrando. Cuál fue su, 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 su respuesta y le sale la respuesta correcta. Solo de esa les voy a mostrar. Ok, y así pueden resolver, eh, pueden ir viendo en cuáles fallaron. Entonces, eso sería, eh, la explicación de ese tema. No sé si hay alguna duda sobre ese tema. O hay alguna duda en general sobre el curso, la plataforma, el examen. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda. Lo puede escribir ahí en el chat o pueden abrir el micrófono. Ok. Si alguien tiene alguna duda, después de un momento. ¿Alguien tiene una duda? Sobre el examen, la plataforma, algún ejercicio. Bueno, creo que no hay dudas, quizá todo claro. Los que están acá, eh, a ver. Creo que los que están aquí, la mayoría se hicieron el examen. Bueno, si se han hecho el examen, ustedes van muy bien. Y, pues sí, hacer el llamado a aquellos que todavía han un poquito atrasaditos. Por favor, por favor, por favor. Que avancen. Para yo poderles asignar. Después de esta reunión, tengo otra. Y después de esa otra voy a asignar exámenes. Para aquellos que ya han avanzado. Porque ayer asigné unos en la noche. Y, pues, pueda que hoy en este día avancen otros. Y así, pues, para ir saliendo. Dos reuniones más y llegamos al final de este curso. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Los vería el día lunes. Con otro tema de la unidad número ocho. Que serían estos, los únicos que nos hacen falta. Serían los únicos dos temas. Pronouns subject y pronoun object. Día lunes, día viernes y finalizamos. Y luego quedo pendiente con ustedes. A los que finalicen el curso. Entregarles o mandarles. Les van a mandar el diploma. El diploma de que ustedes han cursado. El English Discovery Online. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Y, pues, espero que tengan claro lo del tema. ¿Verdad? De igual manera, si tienen alguna duda. Pues, yo estoy ahí para atenderlos. Para ayudarles a lo que necesiten. Pasen feliz día. Bueno, cuídense. Y, pues, yo estoy ahí para atenderlos a lo que necesitan. Y, pues, yo estoy ahí para atenderlos a lo que necesitan.